¿Cómo te sientes que has ganado Jefferson Angulo? Bien, una vez más. Gracias a Dios, bien. Las redes salieron como estuvimos planeando, la verdad salieron muy bien. Todos los cuatro peleamos con la cabeza. Todos peleamos con la cabeza. ¿Y qué pasó? No vimos el knockout que iba a decir, que si tú le peleabas arriba te iban a nosquear. ¿Qué pasó? Yo creo que eso solo fue con marketing, porque ese van arriba no debe ser nada más, solo superman. ¿Y cómo lo sacaste? ¿Cómo lo sacaste de la jaula? Un poco con cintura, que hacía el copo, que salí con cintura y le ganó un rodillazo, dos rodillazos, un golpe y lo alejaba. Nada más porque no quería tanto gastar el dinero. ¿Y cómo tú lo viste que él te peleó? ¿Cómo te sientes? Sinceramente que me peleó feamente porque no me dio ni un golpe. No me dio ni un golpe, solo pasaba retrocediendo. Ya. ¿Y cómo lo sacaron de la jaula? ¿Lo sacaron abrazándolo? ¿Cómo lo sacaron? Sí, no. Yo, primeramente, yo creo que como deportista salir así debe ser muy feo si Dios tuviera que pase. Pero le agradezco a Dios. También le tocó un peleador muy fuerte de la Academia Team Gladiador. Y vimos ese video tan duro que te puso, que si él te iba a pegar en Jiu Jitsu te iba a someter. Pero no vimos eso en la jaula. No vimos ni arriba y no vimos ni abajo. Entonces, ¿quién ganó? Team Gladiador. Team Gladiador. No gané yo. No gané yo. Ganamos Team Gladiador. Team Gladiador. Bueno, me lo prestas un ratito a tus representantes del Team Gladiador. Claro, todo el mundo tiene todo el alcance para hablar con ellos. Muy amable, gracias. Te agradezco por tu entrevista. ¿Cómo se siente el representante del Team Gladiador por esta victoria? Magnífico, grandioso. Primero agradeciendo a nuestro supremo creador. Y ve, mira, nuestra escuela Team Gladiador haciendo espectáculo a primera clase como entrenador y apoderado de Jefferson Manculo. Gladiador por siempre, mañana, por siempre. Estamos contentos y vamos a festejar en Guayaquil a los grandes. ¿Cómo se sienten de esta victoria? En este campeonato le llevamos a Guayaquil con un luchador de excelencia. Mandamos a hacer espectáculo que no termine en los primeros minutos. Y eso es lo que hicimos, un gran espectáculo. ¡Eso es el Gladiador! Un Gladiador. Chifu, ¿y usted cómo lo vio a sus peleadores? Excelente. A la altura de Quito, Marnala pesó. Porque no es la primera vez que hemos venido con nuestro peleador acá a Quito. Ya ha peleado en varias disciplinas deportivas marciales. Y además, eso no puede venir. No pretexto tampoco porque Jefferson Manculo está tremendamente físicamente preparado. Y por eso se demostró acá. ¿Y usted qué comentario dice el representante del Team Gladiador Alex? El fue un tanque de oxígeno. La altura no afectó a nada. Y él que entrena aquí en la Academia ECMA. Él está acostumbrado a la altura. ¿Cómo lo vieron? A Jefferson Angulo le cogió la altura. ¿Cómo lo vieron? ¿Por qué? Todos vamos, todos vamos. Tenemos a nuestro pecado. ¡Vamos, voy a! Campeón, bien preparado en la cura. Ya. ¿Y quién ganó? ¡El Team Gladiador! ¡Arriba, Team Gladiador! ¡Arriba, Team Gladiador! ¡El Team Gladiador! ¡Arriba, Team Gladiador!